La Comisión Estadal del Movimiento por la Paz y la Vida reunió a representantes de instituciones públicas, movimientos y organizaciones sociales para revisar los logros, avances y fallas en los espacios de paz ya inaugurados en el Estado Mérida. Los espacios de paz son espacios, sitios, barriadas y hasta aquí en el centro de la ciudad que se han determinado como de alta violencia o alta pobreza. Ahí interviene el Movimiento por la Paz y la Vida y empieza a desarrollar actividades tanto culturales para acabar con la violencia y socioproductivas para acabar con la pobreza. Pues nuestra tarea es básicamente el tema de la inclusión y el tema de la atención a los más necesitados y el tema del cambio de la cultura. Es una de las cosas primordiales, la educación y la cultura para que nosotros podamos superar la violencia y romper con todas esas limitantes de la paz en nuestras comunidades. Dentro de las bases fundacionales del movimiento tenemos que saber que nosotros y nosotros no hablamos desde, digamos, las palabras comunes para llamar a los muchachos del problema. Malandros, delincuentes, ¿por qué se les elimina? Porque primero que todo, no están fuera de la sociedad. Tampoco son asociales ni antisociales. Es mentira. Porque ellos son producto de esta sociedad, de la sociedad capitalista. Es bello, es hermoso. Es hermoso cuando tú ves personas que te dicen, no pana, yo fui pran, yo traficaba droga de tal sitio a tal sitio, no tal, y que ahora yo quiero hacer salsa, yo quiero tocar, yo quiero cantar, yo quiero componer, ¿me entiendes? Y quiero quedarme en mi barrio para que otras personas vean que sí podemos. La línea es que la cultura acaba con la violencia, la cultura acaba con la delincuencia. O sea, es un pueblo con un nivel cultural alto, que tenga herramientas culturales, debe ser mucho mejor abandonar la violencia. Tenemos el caso de bandas, grupos, que se han acercado al movimiento para cambiar armas por instrumentos musicales. El trabajo que venimos haciendo, no lo venimos haciendo desde la oficina, sino que lo estamos haciendo en las viviendas, en el casa a casa, y bueno, y por orientaciones del presidente, viviendo dentro de esa comunidad hasta lograr la saca de la extrema pobreza.